Hola que tal gente, Tecnodudo se ve y hoy les voy a mostrar las fundas más resistentes y más seguras que existen hoy día Si quieres descubrir cual son y como adquirirlas, continúa en este canal Muy bien gente, así es, como lo están oyendo, esta es la protección más segura que existe para sus teléfonos de gama alta Ya sea protección para su pantalla o para su teléfono en general Bueno, que es lo que van a hacer, van a irse al link que les dejará abajo en la descripción de este video y se irán a la página de RainerShield Y van a poder encontrar lo que es con esta página, donde van a encontrar una breve descripción de lo que son los productos que ofrece esta página Y en este caso van a encontrar la máxima protección para sus teléfonos de gama alta En este caso, bueno, vamos a irnos a la tienda y vamos a poder ver que tenemos todos los teléfonos de Apple Los teléfonos de Samsung, los teléfonos de Sony, OnePlus, Google, ya sea Nexus o Pixel, HTC, LG y Motorola Básicamente los teléfonos o las marcas más reconocidas y que aparte tienen teléfonos de gama alta Por ejemplo, vamos a irnos con, por ejemplo, el iPhone 7 Plus, ¿no? Por ejemplo, que es uno de los teléfonos actualmente más popularzones ahorita Y pues bueno, vamos a poder ver las distintas protecciones que nos ofrecen para estos teléfonos Por ejemplo, tenemos esta carcasita que es simplemente una protección transparente para que siga luciendo lo que es nuestro teléfono Pero que sin embargo lo tengamos muy bien protegido Y ahora, si no nos importa tanto el diseño y que sea aún así que nos proteja nuestro dispositivo a tope Pues bueno, van a recurrir a esta versión, ¿no? Y para la pantalla, claro, importantísimo Van a agarrar y recurrir a una de las protecciones más seguras que existen actualmente Que si pueden ver, pues el costo es igual al que nos ofrecen para una funda Pues cuál sería la protección, ¿no? Debería ser muy, muy buena Y tenemos lo que es una protección frontal y una posterior, ¿no? Y por ejemplo, aquí tenemos un video de prueba que están viendo ustedes ahorita en pantalla Viendo las pruebas de resistencia que tiene esta, pues, mica para nuestros teléfonos Android Y evitar que se destruya, ya que si pagamos una gran cantidad por él Porque es un teléfono de gama alta, lo recomendable es protegerlo a tope Y pues por pagar 25 dólares realmente no se nos va a destruir el teléfono Así que pagaremos 50 dólares en total por una mica protectora Más aparte por la funda, 50 dólares Lo cual nos saldría bastante económico comparado al volver a comprar otra vez el equipo Y como pueden ver en las pruebas, pues realmente es muy resistente Y no le va a pasar nada a nuestro teléfono Y bueno, esto ha sido todo por el video Ya sabes que si te interesa alguno de esos productos Los puedes comprar acá abajo en la descripción de este video Los costos son bastante accesibles No es nada de publicidad Simplemente es mi experiencia con estos productos Y pues bueno, ya saben Si les gustó, no olviden regalarme su like Si les sirvió, si fue una buena recomendación No olvides dejarme acá abajo en los comentarios No olvides suscribirte al canal si es cuando lo estás Y nos vemos hasta el próximo video Chau